¡Oye! Luna, a ti vengo a contarte mis penas Ya que contigo no siento vergüenza Siento una paz que recorre mi cuerpo Cuando en las noches salgo y te veo Luna, yo sé que me escuchas sufrir Cuando estoy solo y no puedo dormir Cuando te busco y no estás ahí Cuando yo lloro enfrente de ti Luna, mira a mí Y el acordeón Luna, ayúdame a olvidar Mis tristezas y mi soledad Luna, quédate un ratito más Que contigo mis miedos se van Luna, tú eres la más hermosa Junto a todas las estrellas Es luz en mi oscuridad Quien me alumbra de felicidad Y como lo consta Y malito Oye, Robin, revía Luna, yo sé que me escuchas sufrir Cuando estoy solo y no puedo dormir Cuando estoy solo y no puedo dormir Cuando te busco y no estás ahí Cuando te busco y no estoy allí Cuando yo lloro enfrente de ti Luna, ayúdame a olvidar Mis tristezas y mi soledad Luna, quédate un ratito más Que contigo mis miedos se van Luna, tú eres la más hermosa Junto a todas las estrellas Eres luz en mi oscuridad Quien me alumbra de felicidad 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 Quien me alumbra de felicidad